¿Queréis conocer una serie de ejercicios para aliviar vuestros dolores y radiados que vienen desde el cuello hasta el brazo y a lo mejor hasta la mano? Pues quedaros en el vídeo, yo os enseño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisioluteon, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo sobre una herramienta que utilizamos muy a menudo en clínica, que es la neurodinamia. Son ejercicios que habitualmente os mandamos para que hagáis en casa, pero que muchas veces la ejecución nos queda del todo clara. Entonces, queremos dejarlo en vídeo para que lo podáis ver y consultarlo todas las veces que sea necesario. Y lo primero, ¿qué es la neurodinamia? Es una técnica de fisioterapia que trata y evalúa las alteraciones o trastornos del sistema nervioso periférico, mediante la movilización de los nervios a lo largo de su trayecto. Los fundamentos de la neurodinamia se basan en los descritos principalmente por Butler y colaboradores, los cuales consisten en movilizar las estructuras neurales mediante el posicionamiento y el movimiento de múltiples articulaciones para poder descomprimir la zona y liberar la presión del nervio afectado. Y hoy os vamos a enseñar la neurodinamia de los tres nervios principales del miembro superior, el nervio cubital, el nervio radial y el nervio mediano. En todas estas técnicas, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la tensión del nervio, que para eso vamos a poner en tensión todo el recorrido del nervio. ¿Qué vamos a imaginarnos? Que tenemos una cuerda que nos lleva desde aquí arriba de la cabeza, viene por detrás del cuello, a lo largo del brazo, hasta el dedo. Entonces, para el nervio mediano, para ponerlo en tensión, lo que vamos a hacer es subir el hombro a unos 90 grados, más o menos en perpendicular con el tronco, vamos a llevar la palma hacia arriba y vamos a llevar la oreja a tocar aquí con el hombro. Ahí, si tenemos tensión en el nervio mediano, vamos a notar, aparte del estiramiento de toda la musculatura del antebrazo, seguramente algo de tensión aquí, por la axila, por el cuello. Entonces, esta es la posición de tensión. Ahora, para movilizarlo, lo que vamos a hacer es quitar tensión de un lado y ponérsela de otro, de tal manera que se va a deslizar en vez de tensarse ese nervio. Si nos bajamos una cuerda, en vez de tensarse, va a ir de un lado a otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de esta posición que hemos dicho, si yo le meto tensión con la mano, se la voy a quitar con la cabeza y, al revés, si yo se la quito con la mano, se la meto con la cabeza. De esto parece que yo estoy moviendo la cabeza con mi mano, pero lo que estamos haciendo es movilizar esa cuerda de un lado a otro. ¿Cuánto vamos a hacer estas movilizaciones? 25 o 30 veces, un par de veces al día. Importante que mientras lo hagamos, mientras hagamos el movimiento, no tiene que haber dolor ni tensión cuando lo testo. Pero luego, cuando estoy haciendo la movilización, tiene que ser tirando agradable y no dolorosa. Este sería el nervio mediano. Siguiente nervio, vamos con el radial. Vamos a ver primero la posición de tensión. La teoría es exactamente la misma que para el mediano. Ahora vamos a coger el dedo, lo vamos a agarrar con las manos y vamos a llevarlo a lo largo, al lateral de nuestro cuerpo, girando la muñeca hacia atrás. Y desde aquí, igual, vamos a alargar la cuerda llevando la oreja para acá. Lo mismo, podéis notar tensión en esta parte de aquí, que seguramente sea más muscular, pero si hay tensión más en la parte de arriba, en el cuello o en la axila, seguramente sea neural. Movilización, misma dinámica que la anterior. Vamos a quitar tensión de un lado y ponérsela de otro. El brazo lo sacamos hacia el lateral del cuerpo, metemos tensión con la muñeca y si estamos metiendo tensión de aquí, se la quitamos de arriba. Y al revés, ahora la quitamos de la muñeca y se la metemos con la cabeza. Y exactamente lo mismo. Intentar que el hombro no se suba para arriba. Y vamos a hacer esta movilización 25-30 veces, un par de veces al día. Y recordar, estos movimientos tienen que ser siempre de manera lenta y controlada. No vale de nada hacerlos muy rápido porque vamos a irritar el nervio, así que hay que hacerlos de manera lenta y controlada. Tercer y último nervio que vamos a ver del miembro superior, el nervio cubital. Aquí la posición para poner en tensión el nervio es un poquito diferente, porque no vamos a hacerlo igual que la movilización. De todas formas, es muy sencillito. Vamos a cogernos como si fuese una gafa a nuestro dedo y desde aquí nos la vamos a colocar al revés en la cara. Vamos a hacer este gesto. Si tenéis problemas en el nervio cubital, directamente, seguramente, os quedéis por aquí y no podáis ni siquiera llegar hasta aquí. De todas formas, si sois capaces de llegar hasta aquí y notáis sensaciones de tensión a la altura del codo, del brazo, del hombro, es porque el nervio cubital tiene tensión en alguna parte de su recorrido. Entonces, para movilizarlo, ahora este es un poquito diferente. Nos vamos a colocar como si fuésemos la bandeja de un camarero. Vamos a colocarnos en esta posición. Lo que pasa es que en vez de llevar la bandeja así, la vamos a llevar de esta forma que es un poquito más rara. Y ahora lo que vamos a hacer es acompañar el movimiento de muñeca con nuestra cabeza. Tal que así. Desde esta posición, lo mismo, 25-30 repeticiones, siempre muy despacito y muy controlado y no tiene que existir ni tensión ni dolor mientras lo hacemos. Entonces, acordaros que siempre tenemos que llevar la oreja hacia los hombros, todo lo que podamos, y que los hombros estén lo más relajados posible. Y lo mismo, haríamos aquí 25-30 repeticiones durante un par de veces al día. Y ahora vamos con unos fisio consejos. El primero es que a pesar de que os hemos dado unos test y unas herramientas para trabajar sobre este problema, al ser un problema de nervio y un problema neural, siempre sería muy recomendable tener primero un diagnóstico médico. Segundo fisio consejo, como siempre, los ejercicios vamos a hacerlos sin dolor, sin dolor y de forma lenta y controlada. Y tercer fisio consejo, un recordatorio. Vamos a hacer estas movilizaciones de 25 a 30 veces, dos veces al día, y es importante que al terminar de hacerlo, nunca debemos tener sensación de irritación ni de dolor, ¿vale? Al acabar siempre deberíamos estar un poquito mejor de lo que estábamos antes de empezar a hacerlos. Y esperamos haber resuelto un poco las dudas más habituales sobre la neurodinamia, de cómo hacerlas, sobre todo en el caso del miembro superior. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like, un comentario o cualquier duda intentamos resolverla y suscribiros al canal y darle a la campanita para que avise de nuevos vídeos. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.